La verdad que, bueno, preparados para esos dos tipos de necesidades, para aquellos que están en búsqueda de la tranquilidad espiritual, porque la provincia se prepara con sus propuestas religiosas. Muchos municipios han generado una propuesta que une esos dos intereses, que es la posibilidad de un paseo y visitar siete iglesias, que es una antigua tradición que tiene que ver con la previa, digamos, a todo el proceso de la Semana Santa. Y también, digamos, con una gran expectativa a la espera de muchos turistas, porque ya las reservas que hay son altas, 86% en promedio en toda la provincia. Está difícil conseguir una habitación en la ciudad, y hacíamos ese proceso porque teníamos una invitada de último momento, e hicimos el trabajo de la búsqueda. Y, bueno, entonces, con buena ocupación aquí en el área metropolitana, en toda la provincia, la Semana Santa impacta en todo el departamento, en todos los departamentos de la provincia. Es un feriado universal, por lo cual vamos a tener turistas brasileros, turistas extranjeros del resto del mundo, y sobre todo turistas chilenos. Uno de los metabuscadores señaló hace unos días que tanto Buenos Aires como Mendoza eran los destinos más buscados por los amigos chilenos. Así es que, con buenas expectativas en la cantidad de visitantes, probablemente con los turistas espontáneos de último momento, lleguemos a colmar la plaza. Ustedes saben que también en estas fiestas mucha gente aprovecha para hacer visitas de familiares, que también son turistas. Y para los que se quedan, para los mendocinos que se quedan, no se olviden que la agenda es muy nutrida. Nosotros la compartimos en la web, pero hay 70 conciertos de música clásica por los Caminos del Vino, hay paseos por las siete iglesias que hacen varios municipios, hay también actividades como la Feria del Libro que hace la Municipalidad de la Ciudad, acá en la peatonal, actividades en el Nuevo Teatro Mendoza, actividades en todos los departamentos, algunos departamentos como, por ejemplo, Malargue, tienen una promoción especial, y también las heras de alojarse cuatro noches y pagar tres, así que hay mucho para hacer turismo interno, el que no puede hacer turismo interno, por lo menos pasear, recordemos que los conciertos de música clásica son solidarios, que se lleva una caja de leche y con eso entran dos personas, estamos ayudando al Banco de Alimentos, así que el mendocino que se queda tiene opciones para disfrutar, el que viene se va a encontrar con una Mendoza pleno, con un elemento súper diferencial, que es este concierto de música, este festival de música clásica que lleva 20 años continuos, y que es un gran orgullo, que nosotros lo promovemos muchísimo, porque muestra a una Mendoza que además de tener bellezas naturales, tiene una gran cantidad de artistas, que son la mayoría de ellos mendocinos, y que hacen música de primer nivel. ¿Cómo están los precios de Mendoza con respecto a otras provincias, Gabriela? Bueno, estamos muy competitivos, ha habido ofertas especiales, sobre todo para el mercado nacional, así que te diría que bien, en materia gastronómica, Mendoza es sumamente accesible, porque hay ofertas de toda naturaleza, nosotros vemos por acá, en la peatonal o en la cercanía de la propia oficina de turismo, menús ejecutivos que son a 200 pesos, de ahí en adelante, y de todo, por supuesto, lo que tiene Mendoza es una posibilidad que es la gran diversidad, que uno se puede alojar en un hostel o un hotel cinco estrellas, que puede comer un menú ejecutivo en algún lugar céntrico, o poder ir a una bodega y comer un menú de cinco o seis tiempos con vinos de distintos varietales. Por lo cual, hay para todos los bolsillos, y uno tiene que olvidarse que ya el turista es un consumidor maduro, que ya no, siempre hace esa evaluación precio-calidad, y que si nos siguen eligiendo es porque seguimos teniendo una buena relación, voy a cerrar con esto, precio-calidad, y Mendoza es competitiva, y es uno de los destinos, de los cinco destinos más elegidos en general, y en particular en esta ocasión, en estas Pascuas, así que bien, con buenas expectativas, espero que los días que no sean estrictamente religiosos, el comercio puede acompañar, abriendo sus puertas, para tener más posibilidades de venta, teniendo en cuenta que también va a haber mucho extranjero.